¡Suscríbete al canal! Los festivales de cine, entonces nos ayuda demasiado al conocimiento y más con la carrera que estamos siguiendo. Creo que es una manera en la cual también nosotros podemos aprender a través de las experiencias de las otras personas como directores, guionistas. Nos enriquece mucho escuchar las opiniones de las personas que más saben, de las personas que están siendo reconocidas a nivel nacional e internacional. Me parece un espacio genial para poder debatir. Me sentí muy cómodo, a mí me alegra mucho charlar con gente que está con ese entusiasmo grande de empezar algo, de empezar una carrera en el cine, que implica un montón de desafíos en este país. Y da mucho gusto, se siente una energía positiva muy contagiante. En el cine no hay reglas, que nosotros hacemos las reglas en base a lo que cada historia necesita. Y creo que eso es muy importante, sobre todo en un ámbito académico. Sí, Gisela. Necesito hablar contigo. Me parece que es para mí. Me parece que es para mí.